Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos la oportunidad más bella de mi vida, ya que en nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño. Vida México. Con este número recorrí el mundo entero. Ya no sé qué le ven. 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 No sé qué le ven.